Un país con tanta riqueza Está sumido en pobreza Llegó una revolución y acabó con mi Venezuela Creyó que era un Mesías, que el pueblo lo adoraría Pero cosechó tormentas y le ha llegado su día Yo no te deseo mal, pero tampoco la gloria Mejor si te vas en paz, el país merece otra historia Yo no te deseo mal, pero tampoco la gloria Mejor si te vas en paz, el país merece otra historia Entraron muchos billones, pero el pueblo no vio nada La plata fue regalada, malgastada y fue robada Promesas y más promesas, interminables cadenas Cada vez que el tipo viaja pasamos todos vergüenza Yo no te deseo mal, pero tampoco la gloria Mejor si te vas en paz, el país merece otra historia Yo no te deseo mal, pero tampoco la gloria Mejor si te vas en paz, el país merece otra historia Hay más niños en la calle, la gente no tiene chamba No nos tragamos más cuentos, así lo dirá el bravo pueblo Si tuvieras dignidad, dejarás todo arreglado Pero nos dejas cubanos guerrilla y un soberano Lio armado Adiós, que te vaya bien Una lágrima derramaré Será cuando me dé cuenta de que en verdad ya no te veré nunca más Dale mambo 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 Llegamos y te vas en paz Busquemos nuevos caminos La inseguridad nos mata Y no le importa un comino Mejor si te vas en paz Busquemos nuevos caminos Dijiste que no habría niños en la calle Y están abandonados en calles y caminos Mejor si te vas en paz Busquemos nuevos caminos Después de casi 15 años pa' atrás Es tiempo de buscar un mejor destino Mejor si te vas en paz Busquemos nuevos caminos Bla, bla, bla Los domingos puro cuento chino Encerrados vivimos en un país de pillos Mejor si te vas en paz Busquemos nuevos caminos Tremenda piñata pa' Evo y Fidel Cristina y su maleta llena de donarcitos Mejor si te vas en paz Busquemos nuevos caminos Quiero que seamos un pueblo unido Quiero pa' mi patria un nuevo camino Quiero que seamos un pueblo unico 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 Gracias.